Hino Nacional Español, interpretado por la banda del Regimiento Guadras de Madrid, año 1950. Hino Nacional Español, interpretado por la banda del Regimiento Guadras de Madrid. Hino Nacional Español, interpretado por la banda del Regimiento Guadras de Madrid. Hino Nacional Español, interpretado por la banda del Regimiento Guadras de Madrid. Hino Nacional Español, interpretado por la banda del Regimiento Guadras de Madrid. Hino Nacional Español, interpretado por la banda del Regimiento Guadras de Madrid.